Por Diana, mi mujer, porque nos vamos a dar una oportunidad más en nuestro matrimonio. Diana, gracias por aceptarme de nuevo. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Me gustaría si dijera que sin ti la vida sigue igual, que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y estoy abandonado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. Tu recuerdo está presente en cada cosa a mi alrededor. No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que vivir contigo. Mi vida sin tu amor. Mi vida sin tu amor te juro es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y estoy abandonado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. Porque aún te amo y sigo enamorado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorado. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Si, la vida después se rencontra la vida. No teníamos mucho tiempo, complaining. Imagín أي gustas.